Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Woh-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, eres un besito como un naki Buria explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le pague, el Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggyback cause hungry my nigga you needa beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it Y just to let you know, this Panani is in the BDA He said he really wanna see me more I said we should have a daycare At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, your bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold drill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play Ooh, I can keep it tight everyday in the eye I know you need a taste now Ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Porque I'm in the party Y eso fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no wanna stop it What my tacky-taki want, see me tacky-taki, get it on Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki